Hola a todos, este es su espacio al buen lector. Vamos a inicio a este fascinante libro Caballo de Troya 9, Cana, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. La comitiva se puso en marcha. Hazón se ubicó cerca al carro del novio. Los discípulos conversaban sobre el prodigio del maestro. Aseguraban convencidos, quizá habrá los cielos y haga caer maná o sangre. Juan dijo, hará caer oro. Santiago se burló de él. La marcha seguía, debían acompañar al novio hasta donde vivía Noemi. La tomaba y regresaban a la casa. Por lo general, si la mujer era virgen, el mohar se establecía en mínimo de 200 denarios de plata. La virginidad nunca contaba en el caso del hombre. Así reza en el Génesis, Éxodo. Los que esperaban frente a la puerta principal eran más de 300. Se unieron a la caravana con aplausos a favor del novio. Los vecinos lanzaban pétalos de rosas. Todo eso había sido pactado. Les repartieron monedas y además quedaba saldado algunas deudas. Se escucharon los gritos, lamentos femeninos. La hija abandonaba la casa paterna. Todo estaba listo para recibir a Noemi, la novia. El novio, al bajar, se le cayó la diadema al barro. La limpiaron y se la entregaron al muchacho. En ese momento se escuchó un primer relámpago. Era extraño. Un relámpago sin trueno. Los músicos tocaban. Noemi llegó. Estaba resplandeciente. Era muy bella. Vestía una túnica hasta el suelo. Portaba dos pulseras de plata en cada brazo. Cada pulsera representaba un hijo. Deseaba tener cuatro hijos. El novio retiró el velo. La novia bellísima, de cabellos negros, ojos azules. El rostro casi el de una niña. Tenía un ceñidor con doble nudo que solo podía desatar el marido en la noche de bodas. Los novios sonrieron. Las nubes volvieron a iluminarse. Fue una descarga de cinco segundos. ¿Relámpagos azules sin truenos? El novio hizo señas a la novia. Atar traducía. Vosotros sois testigos. Tomó a esta mujer por esposa. El maestro aplaudía. El suegro del novio dijo, Hoy eres mi yerno. Los vecinos lanzaban de nuevo pétalos. Natán lloró abiertamente. Las nubes descendieron un poco más sobre la población. Los animales estaban inquietos. La gente corría en todas direcciones. Fue el caos. Los relámpagos seguían. Otro y otro, pero sin truenos. Noemí lloraba. El maestro trató de cubrirla con su manto. Los músicos salieron corriendo. Era un caos. Pero los evangelistas no hablaron sobre esta fuerte situación. Al descender Noemí del carro, el novio pisó sin querer el vestido. Ella quedó con las piernas al aire. Lanzó un grito y se desmayó. El persa la atrapó en el aire y la llevó a la casa. Natán estaba furioso. Hazón, perplejo, quedó junto al maestro. La nieve cubría el turbante, hombros y barbas del maestro. El maestro, con el ropón entre las manos, comentó sonriente. Como en los viejos tiempos. Se refería a la aventura en los montes de Atik, en la Alta Galilea, cuando trabajaba como leñador. El instinto avisaba. Hazón se alistó. Los invitados se burlaban, decían que ese era el prodigio de Jesús, la nevada. Hazón había visto al de la sonrisa encantadora. Pero era como si nadie se hubiera detallado en él, ni en su ropa brillante. Hazón también se fijó que una mujer secaba los cabellos del maestro. Ningún discípulo se hallaba con él. La mujer era tan alta como Jesús. Era Rebeca, muy atractiva. Como se recordará, estaba enamorada del maestro. A pesar de todo, ella siguió perdidamente enamorada de él. Lo siguió hasta la cruz. Rebeca estaba invitada junto a su padre. Los ojos de ella eran rasgados, bellísimos. No había forma de salir de su mirada. Ella siempre lo contemplaba con amor. El maestro se dio cuenta, pero no dijo nada. Y quizá los no invitados seguían entrando a la fiesta. Natán dejó entrar a todos, pero sus hombres estarían atentos. Atar hizo circular vino caliente. Eso animó a la gente. Entró en calor. Hazón aprovechó y se acercó a las tinajas. Muchos de los asistentes continuaban embarcados en el ya familiar asunto del prodigio. Todos se preguntaban por qué Jesús no actuaba. La señora decía que había llegado su hora. La gente esperaba el prodigio. Decían que quizá sería a la entrega de regalos. El maestro aparecía hablador. No se dejaba arrastrar por los comentarios. Hablaba sobre la nevada y reía divertido ante el estrepitoso fracaso de su turbante. Los discípulos, también contagiados del buen humor del maestro, contaban sus peripecias durante la nevada. El maestro reía con ganas. Sus cabellos descansaban sobre sus poderosos hombros. Hazón y el maestro se miraron en un par de ocasiones. Él sabía que Hazón sabía. En el centro del patio se ubicaron los novios y el resto de la familia. Sonó una campana reclamando la atención de todos. Se hizo silencio. La ceremonia continuaba. Natán derramó a su manera las bendiciones. Sus palabras eran machistas. Luego la novia recibió una granada abierta por la mitad. Ella la tiró contra el piso. La servidumbre contó los granos. 346 granos. La suma de sus dígitos daba cuatro. Sería el número de hijos que tendría. La familia recibió unas copas de vino e invitaron al maestro junto a ellos. El maestro brindó por la vida y detalló en el cáliz. Esa pieza le llamó la atención. En ese momento los novios bebieron de una copa de barro. Fue lanzada contra el piso. La gente gritó sus nombres. La boda estaba concluida. Muchos rodearon a los nuevos esposos. La campana volvió a sonar. Era el momento de la entrega de los regalos. Recibieron una cuna de madera, cucharas, monedas, ollas. La señora entregó dos túnicas tejidas por ella misma. Noemí daba gracias a los invitados. Ella no era sordomuda. Natán revisaba los regalos y contaba el dinero que se recibía. Ahora el banquete de bodas había llegado. Hazón no supo dónde situarse. Empezaron a surgir las bandejas con un menú exquisito e interminable. La cena era un bufete. Los invitados se arrojaron contra las bandejas. Fue otro caos. El maestro ordenó a los discípulos que esperaran. Hazón, aunque se hallaba muerto de hambre, también debió esperar. Los mendigos y pícaros que se habían colado fueron sacados a la fuerza. Cuando todo volvió a la normalidad, el maestro sugirió a los discípulos que acudieran a la mesa. El maestro se inclinó por la sopa y el cordero. El maestro evitaba el cordero en la Pascua como forma de protesta por la crueldad de los sacrificios rituales. Pasado un momento, la señora le dijo a Jesús que cuál era su secreto. ¿En qué momento haría él el prodigio? Él le contestó que no ha llegado su hora y que se haga la voluntad de su padre. Dio media vuelta y se sentó con los discípulos. La señora le comentó a Santiago, soy su madre. El maestro les dijo a los discípulos, no penséis que estoy aquí para hacer milagros. Juan C. Bebeo lo miró con la boca abierta. No estoy para convencer a los incrédulos o para satisfacer a los curiosos. Los discípulos se dieron por aludidos. Estamos aquí para esperar que se manifieste la voluntad de nuestro padre. La señora estaba triste, sentada en un rincón, casi no comió. Para ella esa era una oportunidad de demostrar quién era Jesús. Qué diferente era esta María de la imagen que ha propagado la tradición a lo largo de los siglos. El persa tomó del brazo a Jasón y le dijo, Te he observado. Eres hombre de recursos. Estamos sin vino. ¿Qué hacemos? Confía, le contestó Jasón. Él sabía que si faltaba el vino, la boda sería un fracaso. Debían informar a Natán. Se planteó comprar vino en Zéforis. El dueño preguntó, ¿y mientras llega el vino, qué? El persa impotente se puso a llorar. Natán ordenó preparar el carro. A los demás se les daría mezclado el vino con agua caliente. Ellos no lo notarían. Cuando la esposa de Natán se enteró, palideció. La gente se burlaría de ellos y de los novios. Jasón no sabía qué decir. Él le había dicho, a ella tendrás el mejor vino. Dos lágrimas rodaban por los ojos de la mujer. Salió Jasón tras ella. El maestro y los demás invitados no sabían que estaba faltando el vino. Tikra, la esposa de Natán, pensó que quizá lo mejor era buscar al maestro, que resolvería el problema del vino. La señora la abrazó y ella le preguntó si el maestro podría hacer algo al respecto. Hablaré con él, dijo la señora. Mi hijo nos ayudará. Pero no estuvo presente en lo que estaba a punto de suceder. Uno de los sirvientes preguntó a Jesús si deseaba lavar sus manos. María, dibujando la mejor de las sonrisas, le dijo a su hijo, No tienen vino. Jesús la miró atónito. Mi buena mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? María no era de las que claudicaba así por así. Tras una sonrisa comentó, Tu hora ha llegado. ¿Puedes ayudarnos? Jesús se mantenía grave. No parecía ceder. El maestro proclamó, Nuevamente declaro que no he venido para hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué me atormentas de nuevo con ese asunto? María intuyó que Jesús no daría a su brazo a torcer y empezó a llorar. ¿Les he prometido? ¿No querrás hacer algo por mí? Mujer, ¿qué tienes tú que ver con estas promesas? No vuelvas a hacerlas. Debemos esperar en todo que se haga la voluntad de papá Dios. La señora, derrotada, lloraba sin consuelo. El maestro puso su mano en la cabeza de la señora. Basta, mamá María. No llores por mis palabras, aparentemente duras. ¿No te he dicho muchas veces que he venido solo a hacer la voluntad de mi Padre de los cielos? El cielo se iluminó con un súbito relámpago azul, sin trueno. Fue un destello interminable. Los invitados alzaron la mirada hacia las nubes. En ese momento, Hazón aprovechó y vació los nemos a las tinajas. Se registró una segunda iluminación azul. Algo así como un relámpago. Hazón sentía un cosquilleo en manos y pies. Había un olor a quemado. Parecía que se registraba un efecto de inversión en la masa. Hazón sintió un leve dolor de cabeza. Cuando revisó la información de los nemos en la nave, se dio cuenta que el prodigio ocurrió a las 16 horas, 6 minutos, 1 segundo, de aquel 27 de febrero del año 26. El maestro miró intensamente a Hazón. Dio media vuelta y se alejó. Los discípulos seguían comiendo, ajenos a lo que sucedía. Vio Hazón a Ismael, el sacerdote de la sinagoga. Un sujeto odioso al que el mayor se enfrentó cuando hizo la primera visita a la aldea del Hijo del Hombre. Estaba borracho. Se cayó. Trataron de auxiliarlo, pero él los alejó. Estaba ebrio, más allá de los pensamientos. Uno de los sirvientes algo miraba y olía en las cántaras. Y se elevó en el aire una música que Hazón jamás olvidará. Fue un guiño de la providencia. La melodía entonada por las flautas dulces se llamaba vino. La gente guardó silencio y disfrutó. Hazón se acercó a una de las cántaras y bebió. Aquello no era agua. Era vino dulce. Tomó una muestra de ese vino. Del que hace unos segundos era agua y ahora era vino. Guardó las muestras en el taparrabo. No tuvo opción. Lo que no se dio cuenta el mayor es que el resultado. Los genitales aumentaron y de qué forma. Solo tres esclavos se habían percatado del prodigio. La señora intuyó algo. El sacerdote estaba profundamente dormido. Hazón recordó la vez que el sacerdote se burló del prodigio. Dijo que solo María lo había visto. Sacerdote mentiroso, corrupto y desafortunado. Estaba allí, pero no se percató de lo ocurrido. En eso se presentó Natán. Probó el vino. Quedó mudo. Los invitados seguían ajenos a lo que ocurría. El segundo en beber fue Atar. Su pulso era tembloroso. Sentenció. Es mejor vino que el de Azán. Hubiera sido bueno sacarlo en primer lugar. El persa no se refirió a un prodigio. Pensó que el vino estaba ahí por error. Natán gritaba. Decía que por qué le habían escondido el mejor vino. Los tres esclavos no se atrevieron a hablar. Ellos mismos habían llenado las cántaras con agua. Natán se retiró. El persa reparó en Hazón y directamente en los abultados genitales. Sospechaba que tenías poderes, pero no tantos. Hazón se sintió morir. Los discípulos seguían en lo suyo. Quizá eran ya a las 16 horas y 30 minutos. La servidumbre regó la noticia entre todos los invitados. La gente quería probar ya el vino. Hubo un forcejeo. La señora se presentó. Le brillaban los ojos. De una probó el vino. Lo mismo Tikrá, la esposa de Natán. La señora lanzó el caso por los aires y gritaba entusiasmada. Daba saltos al tiempo que gritaba el nombre de su hijo. La profecía se ha cumplido. Inón, Inón. La señora vio a Hazón. Corrió hacia él. Lo abrazó. Casi lo derriba. Te lo dije, Hazón. Ha llegado la hora. Lágrimas corrían por sus mejillas. También Tikrá lo abrazó diciéndole. ¿Cómo lo supiste? Tenías razón. El mejor de los vinos. La señora dispuso para que el milagroso vino fuera distribuido de inmediato. La gente se amontonaba por probar el vino. Se escuchaba el nombre de Jesús. Todos querían el vino. Fue una locura. La señora, por su parte, respondía preguntas sobre el tema. Hablaba de su hijo, de sus planes, de sus otros hijos que ocuparían puestos relevantes. La señora estaba encantada. En esas llegaron los discípulos con la copa en sus manos. El maestro no aparecía por ningún lado. Pedro bebía y bebía. Juan también estaba bebido. Gritaba Inón. Santiago solicitó mesura. Juan saltó sobre Santiago y lo derribó. Lo llamó de todo. Lo golpeó. Andrés y el oso los separaron. Juan, el futuro evangelista, tartamudeaba por el vino y por la rabia. Volvió a beber y gritó Inón. Allí también estaba Meir, el sabio de las rosas. Jesús, escuchaba a la señora y movía la cabeza negativamente. Hazón comprendió. Hazón comprendió. Los hermanos Yoli estaban en la fiesta. Hazón intuyó que todo eso era un peligro para el maestro. Entre los invitados debía haber espías. La señora, sin quererlo, daba carnaza a los futuros enemigos de su hijo. Para ella, ese era el mejor día de su vida. Pero la versión de Natán, que aquello había sido un error, ganaba aceptación entre los invitados. La gente, a espaldas de la señora, se burlaba del prodigio. Los saduceos eran ricos y pretendían mantener su estatus como fuera. El Mesías y su revolucionario plan no era de su agrado. Fueron testigos del prodigio, pero no sabían qué hacer. Eligieron el silencio. Fue ahí, en Caná, donde nacieron los problemas para el maestro. La señora inició una canción. De arriba o de lo alto, muchos se unieron al canto. La señora alzaba el puño izquierdo, decía, ¡Inom! Abajo el impío. Ella, en efecto, no había entendido el pensamiento del maestro. Esa postura de ella llevaría a una crisis familiar. Hubo un silencio. Aparecía el maestro. María fue la última en verlo. Seguía cantando. Cuando lo vio, enmudeció. El maestro regresaba al patio central. Presentaba un semblante serio, sereno y relajado. La gente le abrió paso. Todos dieron paso atrás hasta los saduceos. Aquel hombre, con su porte majestuoso, de mirada limpia y penetrante, nadie se atrevió a interrogarle. El maestro le susurró algo a Andrés. Luego se alejó. Para él, la boda había terminado. Los discípulos lo siguieron. Menos Pedro y Juan que se tambaleaban con sendas copas en sus manos. Andrés le dijo a Jasón, partiremos al amanecer. El maestro se disponía a abandonar Caná. Jasón se fue tras ellos. En la mañana, el maestro se cambiaba. Había recuperado su túnica roja. Alistó sus pertenencias. Estando junto al fuego, Santiago preguntó, ¿qué ha pasado, maestro? Se ha hecho la voluntad de papá Dios. Todos hemos probado ese vino. ¿De dónde salió? El maestro señalaba con el dedo índice de la mano izquierda. Jasón dice, todos como unos idiotas miramos hacia lo alto. Allí solo había goteras. El maestro aclaró, más arriba. Felipe dijo, ¿no te parece que es desproporcionado? ¿Qué es gastar el poder de Dios? El maestro preparado le dijo, ¿consideras que sacar el vino de la nada es un trabajo sin gracia y sin imaginación? Después el maestro hablaría sobre ese milagro, por así decirlo. El oso de Caná hablaba de las tradiciones egipcias de convertir agua en vino. Todos estaban impresionados por su cultura. El maestro disfrutaba con las historias del oso. Lo interesante era verle, oírle, dramatizaba, gesticulaba, elevaba el tono, lo bajaba, los tenía a todos hipnotizados. El cansancio les ganó a todos. La jornada había sido dura. El galileo siguió cerca al juego. Jasón se sentó a su lado. Un aroma emanaba el maestro. Jara Cerval, el aroma de la amistad. El maestro le dijo a Jasón, busca la perla de tus sueños. Tomó su petate y lo utilizó como almohada. A las dos horas regresaron Pedro y Juan apoyados uno al otro. Tropezaron y rodaron por el suelo. Andrés le reprochó el estado a su hermano. Se fueron a dormir. Jasón comprobó luego que Pedro era sonámbulo. Amanecía y todos fueron despertando. Se asearon. El maestro estaba de buen ánimo. A eso de las siete de la mañana se presentó Tikra. La acompañaba Noemi, su nuera. Le entregó al maestro una pequeña bolsa de color azul oscuro. El maestro vio el interior de la bolsa. Sonrió en silencio. Besaron las mejillas del maestro y se despidieron. Como siempre, el maestro se situó a la cabeza y tiró del grupo a paso decidido. Cerrando el grupo estaba Jasón. Mientras caminaban, Jasón aprovechó e indagó a Andrés, quien dijo que su hermano Pedro desde niño era sonámbulo. Él era quien lo devolvía a la cama. También Andrés estaba preocupado porque Pedro bebía mucho. Pero de este problema no hablan los evangelios. El maestro en la caminata se fue quedando y charlando con todos. Se ubicó junto a Jasón y le preguntó, ¿Es tan bueno como dicen? ¿El vino? El vino, preguntó Jasón. Creí que como mensajero, mi gente te había dotado de una memoria más que buena. El maestro lo rodeó con su brazo derecho y con su sonrisa insistió divertido. ¿Es bueno el vino del prodigio? Jasón dijo, Por supuesto que lo es, tengo un poco, ¿quieres? Más adelante, contestó el maestro. Ese era un tema que tampoco se menciona. El maestro fue el único que no probó el vino del prodigio. Jasón aprovechó y preguntó por el prodigio. El maestro hablaba. Él no había sido el responsable directo de lo sucedido. Fue su gente quien lo logró. La cuestión es que sintió piedad y ternura por aquella mujer que le había dado el ser y que en la boda le suplicaba ayuda. Las lágrimas abrieron su corazón. Pero, ¿cómo lo hicieron? Preguntó Jasón. El maestro sonreía. Su gente creó el vino como lo hacen los seres humanos, pero fuera del tiempo. Ellos lo hicieron con el consentimiento de papá Dios. El maestro reconocía que él no era el autor del prodigio. Así que tú fuiste el primer sorprendido, añadió Jasón. El primero y al principio el que más. Ambos terminaron riendo. El maestro lamentaba que la gente creyera en él por causa de estos asuntos. La misericordia es necesaria, dijo el maestro, pero debo administrarla con prudencia. Recordaba Jasón que en la vida de Caná, Jesús se había retirado a la azotea más adelante. Frente a la posada del tuerto, el maestro le entregó unas monedas a Felipe para las provisiones. Se verían en el yam. Bartolomé aprovechó, ingresó y les habló a la gente sobre el prodigio. Tal parecía, ya todos sabían del prodigio del agua en vino. El tuerto señaló unas ánforas de agua y exclamó, ¿Puedes ordenar a tu Mesías que convierta este agua en vino? Los clientes reían, naturalmente, iremos a medias en el negocio. Al salir de la posada, ni Felipe ni el oso dijeron nada, pero él sabía. Prosiguieron la marcha. Tomaban un atajo. El maestro les decía que evitaran hablar de lo de Caná. Ahora se disponían a almorzar en el camino. El maestro aprovechó y, canturreando, revisó la bolsa que le había dado Tikra. Alzó la vista y miró a Hazón. El mayor sintió que le salían los colores. El maestro sonrió, divertido, y prosiguió con el canturreo. Dios es ella. El maestro mantenía la bolsa abierta. Parecía atrapado por el contenido. Hazón vio sus manos. El maestro había sido carpintero, herrero, albañil, pescador, nadgar o carpintero de ribera. Las manos no estaban deformadas. El regalo de Tikra era el cáliz con el que el maestro había brindado en las bodas de Caná. El cáliz tenía unos acabados poco comunes. Fue trabajado en una sola pieza. Hazón aprovechó y detalló el cáliz. Pesaba medio kilo. Llenó el cáliz con el vino del prodigio. El maestro agradeció sonriendo. Hazón no se percató de lo que encerraba la mirada del maestro, quien brindó por la vida. Bebió con tanta lentitud. Dejó que el vino se acomodara en la boca. Lo degustó sin prisas. Con los ojos cerrados disfrutaba. Al fondo, sobre las colinas, apareció un arcoiris. Dos colores de ese arcoiris aparecían cambiados de lugar. Al terminar el arcoiris, una lágrima rodó por la mejilla del maestro. Luego abrió los ojos, miró a Hazón, le hizo un guiño y se puso en pie. Guardó el cáliz y siguieron la marcha. El evangelio de Juan habla sobre lo sucedido en las bodas de Caná, pero lo que escribe no sucedió así. Veamos algunos apartes de lo escrito por Juan. Primero. Y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos. Eso es correcto, pero había mucha gente, incluso los hermanos de Jesús, Santiago y Judá. Juan creía en el Mesías y rompe dientes. Segundo. Le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Falso. Fue Ticra quien le dijo eso a la señora. Tres. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Falso. Juan no estaba presente en ese diálogo. El maestro le dijo, mi buena mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Fue María la que le dijo, aún no ha llegado tu hora. Cuarto. Dice su madre a los sirvientes, hace lo que él diga. Falso. Juan hace desaparecer el resto del diálogo entre el maestro y María. No escribió el rechazo del maestro a María. Tampoco menciona las lágrimas de ella. Basta, mamá María. Ni cuenta el momento en que el maestro le puso la mano izquierda en la cabeza como señal de consuelo. Quinto. Les dice Jesús a los sirvientes, llenad las tinajas de agua. Falso. El maestro no dijo nada. Las tinajas eran un total de tres metros. Eso hacía setecientos litros. Ese fue el volumen del vino prodigioso. Sexto. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestro Sala. Falso. Nuevo invento del escritor. Un esclavo fue el que se dio cuenta de aquello. Aquello no era agua, sino vino. El dueño de la casa probó el vino. Al principio no hablaron de un prodigio. Juan no hace referencia del vino dulce, ni tampoco a las diferentes opiniones. Leyendo el evangelio de Juan, uno tiene la sensación de que todo el mundo desde el principio consideró el prodigio del agua en vino. Estaba Juan muy lejos de la realidad. Después bajó a Cafarnaún con su madre, hermanos y discípulos. Falso. Jesús lo hizo con sus discípulos. La señora volvería a Nahún. El evangelio de Juan en cuanto a las bodas de Canaá es un desastre. La manipulación es descarada. Recordó Hazón el sueño. Las letras eran como el cristal, pero no eran como el cristal. Entendió algunas palabras. Omega 141. Se refería al bautismo del maestro. 14 de enero. Prodigio 226. En las bodas de Canaá. Febrero del año 26. Enredados en estas reflexiones, se fueron aproximando al mar de Tiberiades. Poco antes del ocaso, el grupo llegó a Nahún. Allí los discípulos no recordaron la petición del maestro de no hablar sobre lo ocurrido en Canaá. Pero ellos a todos le contaban lo sucedido. Pedro y Juan eran los más exagerados. Daban gritos, saltaban, exageraban. Incluso decían que el volumen del vino hubiera podido llenar las bodegas del templo de Salomón. El maestro dejó atrás la casa de las flores. Llegó cerca al astillero y se embarcó al barrio de Zaydam. El maestro no esperó. Juan y Pedro tuvieron que buscar otra lancha. El maestro acudió al caserón de los Cebedeo. Todo fue alegría al verlo. La familia preparó la cena y dispuso el alojamiento del maestro. Durante la cena, los discípulos exageraban sobre lo sucedido en Canaá. El maestro cenó en silencio. Tenía el rostro grave y los ojos bajos. Juan era el más acalorado. Gritaba que Jesús era el Mesías. Casi no dejaba hablar. Pedro se enojó. También quería gritar. Movía los brazos haciendo referencia al vino. Lo triste es que Pedro no supo lo que sucedió en la boda de Noemí y Joad. Pero así son las cosas. Cebedeo padre observaba al maestro. Pedro, Felipe y Juan consideraban que dejaban las redes para beber en copas de oro. Y dirigir a los pueblos. El Mesías les había dicho, sígueme. El argumento de ellos era que nadie más podía convertir el agua en vino. Tiembla Roma, repetían. Dios bendito, qué imagen equivocada tenemos de ellos, los creyentes. De pronto, el maestro se puso en pie, pidió que lo siguieran. El maestro, en tono firme, expuso tres grandes temas. Les dijo quién era en realidad. Era mucho más que un mesías. Les dijo que era un príncipe. Un dios que gobernaba el universo que ellos veían. Y mucho más. Explicó por qué había venido a este mundo. Comunicaría el amor de su padre a los seres humanos. El padre azul no era vengativo, ni cruel, ni racista. Es amoroso. Hagan lo que hagan, están condenados a ser felices. Pero los discípulos no entendían, no comprendían. Estaban en blanco. El maestro les dijo algo que fue como una bomba. En el futuro serían perseguidos, ejecutados con vergüenza y dolor. Y que el grupo pasaría momentos difíciles. Hazón sintió fuego en el estómago. Aquel hombre, lleno de dulzura y amor, sería ejecutado con vergüenza. Se quedó corto. Quizá para no herir a sus hombres. Las reacciones no se hicieron esperar. Los discípulos no aceptaban ese final. Pedro se fue a la playa. Juan gritaba. Para ellos nadie podría contra Jesús. El maestro permaneció en silencio. Los discípulos, confusos, se fueron a descansar. Judá, el hermano de Jesús, se aproximó. Besó las mejillas de Jesús y se sentó al lado del maestro y de Hazón, diciendo, No sé si eres lo que dice nuestra madre que eres. Yo también escuché esa misteriosa voz en Omega. Creo en ti. Regresaré a Migdal. Allí estaré para lo que necesites. Al parecer, la señora y los suyos habían llegado en la noche a Nahum. Judá buscó a su hermano Jesús y le dijo que, pase lo que pase, creía en él. El maestro y Hazón quedaron solos. El maestro empezó a hablar. ¿Es tan difícil de entender? He nacido para cambiar la imagen de papá Dios. Sé que ellos no modificarán sus ideas sobre el Mesías. Esa noche, el maestro asumió esta situación y dejó que se hiciera la voluntad de su padre. Hazón observó el firmamento. Las estrellas parecían gritar, pero no entendía qué. Era la primera vez que el maestro hablaba de su muerte y aún faltaba cuarenta y nueve días. ¿No tienes miedo? Preguntó Hazón. ¿Por qué iba a tenerlo? Tú mejor que nadie sabes que regresaré de la muerte. El hombre teme a la muerte, añadió el maestro, porque cree que es el final. De esta vida sí, pero no de la vida. La vida auténtica empieza antes de la vida y continúa después de la vida. ¿La vida empieza antes de la vida? Preguntó Hazón. Así es, querido mensajero. Hazón recordó que ya habían hablado de eso en el Hermón. Eliseo, para tener una idea, propuso esa vez una teoría, MAD 1, después del sueño de la muerte. Habló Hazón. ¿Despertaremos en otro lugar? El maestro se adelantó. Vivos. ¿Despertaréis vivos? Cuando dices vivo, ¿te refieres a vivo? Claro, aseguró el maestro. ¿A qué otra cosa podría referirme? No sé. Contigo nunca se sabe. El maestro reía. Por cierto, añadió, no se trata de una teoría, aunque suena interesante. Es muy interesante. Te levantarás de la muerte como si la vida hubiera sido un sueño. Te despertarás de un sueño para regresar a la realidad. La vida empieza antes de la vida. Es una experiencia personal que nadie va a vivir por ti. Confía. Sabes que no miento. Hazón de eso da fe. Jesús nunca mintió ni se equivocó. Tras la muerte, se continúa hacia la perfección, hacia el Padre Azul. ¿Al morir vuelvo a Dios? Preguntó Hazón. No exactamente. Recuerda que Él ya está en ti. Para llegar al Padre, necesitas consumir muchísimo, no tiempo. Él te espera. No tengas prisa. La eternidad es una alfombra roja que pisarás en el instante de la muerte. Solo se muere una vez. La verdad es mucho más fantástica. Deja que el Padre te sorprenda. Morir es personal. Por esa puerta se pasa de uno en uno. La muerte es la mejor de las maneras de abandonar un sueño. ¿Y no hubiera sido mejor no morir? Empiezas a parecerte a tu hermano. Morir es abrir una puerta. Hazón sentía que no quería morir en esos instantes. Morir es despertar al fin. Lo que ahora vives es real, pero no es la realidad final. El maestro bajó el tono de la voz. El sistema está tan bien armado que el ser humano cree que la vida es lo único que tiene. Esa es la única forma que el ser humano viva la vida con intensidad. Si tuviera la certeza que hay otra realidad, otra vida, no viviría con todo el interés. Cuando llegue el momento, el Padre Azul te saldrá al paso. Quedarás sobrecogido con su amor. Ni siquiera es el final. Algún día descubrirás que dentro y fuera vienen a ser lo mismo. En el no tiempo. El maestro sonrió pícaro. No sabía que hablas con las estrellas. Ahora descansa, mensajero. Es mucho lo que debes presenciar y narrar. No escribas para convencer. Escribe para insinuar, para iluminar. Más aún, lo que debe narrar tu mensajero. Hazón no supo quién era ese misterioso mensajero. Pero el maestro lo tenía previsto. Quien tenga oídos, que oiga. Al entrar en la casa por el petate y la vara de Moisés, Hazón se tropezó con Salomé, la esposa del cebedeo. Aunque parecía que ella lo esperaba, ella era muy culta, hablaba varios idiomas. Ella le dijo, ¿a dónde crees que vas? Parece mentira. Este griego, tan querido por Jesús y por los cebedeo, desprecia la hospitalidad de esta casa. Te quedarás en esta casa. Y remachó ella, con firmeza, el tiempo necesario. ¿Hablo con claridad? Él dijo que sí de inmediato. Algunas de las hijas rieron y aprobaron el sí de Hazón. El matrimonio de los cebedeo tenía tres hijos. Y cuatro mujeres. Un de aquellos hijos, David, hermano de Juan, desde un principio entendió el mensaje del maestro. Creyó en la resurrección. Su trabajo en favor del reino fue espectacular. Pero los evangelistas no hablan de él, ni siquiera su propio hermano Juan. Salomé le indicó a Hazón que la siguiera. Fue conducido a una habitación para los invitados. Había otra. Era para el maestro. Hazón se sentó satisfecho. El destino. Papá Dios, o quien fuera, también cuidaba de él. No necesitaba preocuparse por hallar un nuevo alojamiento. Dejar hacer la voluntad del padre le empezó a gustar a Hazón. Además, era práctico. Él pensó en el vino prodigioso. Tenía que llevar a cabo los análisis. Así, abrazado a estos pensamientos, ya la imagen de Ruth terminó por dormirse. Soñó que las estrellas peleaban por brillar. Luego alguien tocaba su hombro, pero no vio a nadie. Una voz en arameo dijo, ya es hora de que vuelvas a la realidad. Alguien volvió a tocar su hombro, pero nadie había. Escuchó cinco por cinco, fuerte y claro. Deja de mirar por la ventana y regresa a la realidad. Habló en inglés, lengua prohibida, durante la operación caballo de Troya. Alguien llamó a la puerta. Hazón casi dispara la vara de Moisés. Era el maestro. Sonrió, alargó el brazo izquierdo y le entregó algo. Creo que perdiste esto durante la boda. Y se alejó escaleras abajo. Hazón no entendía nada. El maestro le había pasado la tercera ampolleta que él había ocultado en las cántaras. Extraño sueño. Ahora alguien golpeaba a la puerta. Era Abril. Una de las hijas de Salome y Cebedeo le entregó una bandeja de madera. Pretendía entrar y se marchó. La bandeja tenía tabletas de chocolate. Hazón se percató que él estaba desnudo. Quizá por el sueño no se había cubierto. Se sentó en la cama avergonzado. Recordó. Deja de mirar por la ventana. Vuelve a la realidad. Quizá eso significaba el final de sus días. Algunos sueños son el patio trasero de la divinidad en el que a veces nos colamos sin saber. Del 11 de marzo al 15 de junio. El maestro y los discípulos desayunaban. Nadie hablaba. Los discípulos estaban desinchados. Sus caras lo decían todo. Al terminar el desayuno, el maestro le dijo que tras consultar a su padre, esperarían a que el bautista termine su trabajo. Emprenderían el suyo. Cuando él concluya, nosotros proclamaremos la buena nueva del reino de los cielos. Dicho esto, los envió a sus casas y a sus trabajos habituales. Es necesario que continúe con mi comunicación con el padre. El maestro se levantó y no miró a Hazón. Él entendió que no debía seguirle. Eran las 8 de la mañana. Si se daba prisa, llegaría en 3 horas a la cuna. Hazón ardía en deseos de conocer los resultados. Cargó el saco de viaje y la vara de Moisés. A eso, del mediodía, estuvo en la nave. Lo esperaban unas sorpresas buenas, otras no tan buenas. Allí en la cuna todo parecía en orden. Revisó la farmacia, los antioxidantes no aparecían. Otra sorpresa para Hazón. Eliseo había abierto el papiro donde Hazón había escrito el tesoro del CBD o padre. Los papiros parecían en desorden. Hazón se molestó y mucho. Pensó el mayor en sacar los papiros. No sabía dónde ubicarlos. Eliseo no volvería a meter las narices en sus cosas. Ahora, lo importante eran los análisis del vino. Hazón solo tenía que disponer de probetas, en fin. Y el sistema Santa Claus se ocuparía del resto. Pura rutina y pura tecnología. Hazón analizaba su sueño, las frases que veía. El general Curtis tenía dos nombres de pila en la vida real. Uno de ellos era Isaías. Ya estaban los análisis del vino. El sistema los había dividido en dos capítulos. He aquí algunos datos. El vino era dulce y generoso, típico de postre, con una elaboración difícil. El vino había viajado durante 18 meses. Era como si el licor hubiera sido embarcado y sometido al calor de la bodega del buque y humedad de la mar. ¿Embarcado durante un periodo? Pero el vino del prodigio no había viajado en ningún barco. El vino fue almacenado en roble quemado. Esto lo benefició. La graduación alcohólica fue de 14 grados. Era un vino clasificado. Los nemos, puestos por Hazón en las tinajas, mostraban que el agua experimentó una oscilación en sus átomos. Las moléculas sufrieron una importante modificación. El agua vibró. Todo evolucionaba hacia una vibración coordinada. Los átomos de cada cantara se transformaron en destellos luminosos, azules. Cada átomo era un foco emisor de luz azul, con una secuencia que se repetía a 1530 veces. Era como si el agua hablara. Los destellos azules escondían un orden numérico. Quizá alguien algún día sepa descifrarlo. Luego, sin saber cómo, aparecieron cientos de diminutos hielos. Algunos tenían la forma de flor de la mandarina. El agua fue desapareciendo. El agua fue aniquilada. Las paredes de las tinajas aparecían secas. Los nemos dejaron de transmitir. Al igual que el agua, también desaparecieron. Al cabo de unas milésimas de segundo, las tinajas se llenaron de vino. De la nada se pasó al vino. Fin del prodigio. Según el sistema central, esa acción duró nada. El prodigio no fue visible a los ojos humanos. Veamos algunas conclusiones. El prodigio fue real. 101 litros. No hubo conversión de agua en vino. Que quede claro, desapareció el agua y apareció el vino. Alguien con el poder suficiente manipuló el tiempo. En ese prodigio no se violaron las leyes físicas. Esa noche, Hazón, ante la evidencia, cayó de rodillas. Con el padre azul, estamos en buenas manos. En ese vino, Hazón, en los análisis, encontró una sustancia antioxidante con una espectacular capacidad para prevenir la hipertensión. Algún día será descubierta por los científicos. Tras los análisis, Hazón dosificó las muestras. Fue increíble. Su salud mejoró. A eso de las 2 de la madrugada, el sistema Santa Claus alertó a Hazón. Afuera, algo o alguien entraba a la seguridad de la nave. En el exterior, había una intensa luminosidad violeta. Hazón ya había visto antes ese fenómeno. Era un violeta dulce, muy tenue. Y se fue extinguiendo. Vio a una estrella, pero ésta se movía. La luz interna de la nave se apagó. Aquello descendía sin hacer ruido. Hazón experimentó náuseas, mareos. Eran luces fijas. Estaba a prudente distancia de Hazón. La luz permaneció inmóvil por más de un minuto. Vio que otras tres luces despegaban de esa zona. Eran luces rojas. Hazón había tomado un láser portátil. Y lo accionó un par de veces contra el objeto. Este respondió las luces. Aquello era de locos. Ese juego duró unas doce veces. El mayor preguntó con el láser en clave morse. ¿Amigos? La respuesta fue asombrosa. Más que amigos. ¿Saben quiénes somos? Lo sabemos. ¿Son ángeles? Quizá. ¿Son su gente? El objeto en forma de triángulo se elevó y se fue. Quedó el silencio. Hazón vio que dos sombras de humanos corrían a la nave. Intentó correr. Tropezó golpeándose la cabeza, perdiendo el sentido. Cuando despertó, estaba en la cuna, en el suelo. Aparentemente, se había caído de la litera. Al amanecer, averiguaría lo que había sucedido. Esta vez, en el sistema de la nave, nada había en el radar. En las otras veces, sí quedaban aquellas luces en el registro del radar, pero el sistema de la nave sí detectó un ruido de fondo y tuvo una señal con una secuencia. 2, 9, 8, 2, 0, 2, 7. No hubo razón para dicha caída en el suministro eléctrico de la nave. Inexplicable. Cuando Eliseo supo lo que sucedió, para él esos números eran una fecha, 29 de agosto del año 2027. ¿Qué le estaban comunicando? Hazón exploró, pero no había nada extraño. Lo que sí encontró fue el láser. Había gotas de sangre en el suelo. Entonces, ¿eso que vivió no fue un sueño? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y por qué apareció en el interior de la cuna? Alguien velaba por su seguridad. Alguien sabía que ellos estaban ahí. Encontró un garfio de tres anzuelos. Habían escalado el portaaviones. Hazón encontró un cuerpo de un hombre al pie del acantilado. ¿Quién era? Pasaban unos campesinos y encontraron al hombre. Uno de aquellos campesinos, Badawi, decía que ese hombre había visto al diablo, que vivía allá arriba. Decían que eran dos. Hazón presintió que Badawi sabía más de lo que decía. Habría que averiguar. Por lo pronto, había decidido esconder los papiros en las habitaciones que alquilaban. Eliseo nunca entraba en la 39. Nuevo error. Salió de ese lugar Hazón y se dirigió a Nahún. Al llegar, Kessil lo recibió con alegría. Hazón le encargó el saco de viaje. Nadie debía saber de su existencia. Kessil le contó que Eliseo parecía triste. Volvió al astillero. Pasaba mucho tiempo en la casa de las flores. Hazón se despidió. Al pasar por la casa de las flores, notó que su corazón se aceleraba. Ella estaba ahí, quizá con seguridad. La puerta estaba abierta. Se detuvo un segundo, pero no acertó a verla. Su corazón seguía latiendo con fuerza por ella. Cómo la amaba. Y continuó hacia el puerto. Se embarcó hacia Zaidán. Allí Salomé le dijo que el maestro y sus hombres habían salido al yam. Vio a la hija de Salomé. Abril. Ella algo trató de decirle, pero Hazón no supo leer. Era una mirada mágica. Hazón se preguntaba. ¿Cómo era posible que se hubiera enamorado de la persona equivocada? El amor. El amor no necesita justificación. Sucede y sucede. De pronto una lancha llegaba a la orilla. Vi una figura, la del maestro. Corrió Hazón al encuentro. Andrés lo saludó y le contó lo que hicieron. El maestro habló. Aprender a ser uno. Santiago le comentó que cuando estaban en la sinagoga, mucha gente creía que Jesús iba a hacer caer fuego. Decían estupideces. El maestro leyó el papiro. Había mucha tensión. Sed pacientes. La gente. Se marchó sin comprender nada. Decepcionados. Estando en el lago, he aquí a algo de lo que hablaron. Jesús les dijo que volverían a sus trabajos habituales. Él también iría a trabajar al astillero. Nadie tenía que saber nada. La preparación de los discípulos sería lenta. Mi reino no viene con escándalo, sino con un cambio. Un cambio en los corazones de los hombres. El maestro los llamó a ellos amigos. Les dijo que trabajarán para una generación que solo busca señales. Es mi trabajo. La revelación del amor de mi padre. Algunos, sin embargo, en otros lugares y en otros tiempos, sí comprenderán mi revelación. El maestro fue al astillero a trabajar. Hazón pidió trabajo a si estaría cerca del maestro y conocería sus movimientos. Todos allí estaban felices. El maestro se hizo cargo del entablamiento de una barcaza de transporte. Trabajaba con alegría, acompañado de su inseparable canción. Eliseo se percató de la llegada de ellos. Hazón le habló del cadáver que encontró cerca la cuna. Le habló de los bucoles. Pero no le dijo nada del vino. Eliseo no le creyó. Se burló de Hazón. Lo llamó loco. Hazón sonrió con amargura. Estaba claro que no podía contar con su apoyo. He vendido el ópalo blanco, dijo Eliseo. Dibujó una sonrisa diabólica y murmuró casi para sí. No sé cuánto tiempo necesitarás para devolver lo que no es tuyo. Hazón aseguró que la valiosa gema había sido vendida por el viejo Cebedeo. Consiguió buen precio, 300 mil denarios. Una fortuna. El dinero había sido depositado en un banco en Naún. Dinero suficientes para vivir. Eso fue todo. La conversación terminó ahí. Hazón señala aquello que él sabe llamar el caserón de los Cebedeo. Era un total de seis viviendas. Al oscurecer llegaron seis de los íntimos. La cena en la tercera casa fue tranquila. En la cena, Abril y Hazón se miraron a cada rato. Las mujeres y niños, finalizando, se marcharon. Hazón intentó levantarse, pero el maestro, con la mano izquierda, le pidió que permaneciera a su lado. Mensaje recibido. En la sala estaban los discípulos, también Santiago y Hazón. Hazón llamó a esos momentos las clases. El maestro transmitió el mensaje de su padre. El grupo estaba incompleto. El maestro enseñaba. Era una delicia escucharle. Hazón participó en las primeras 20 clases. Las clases del maestro arrancaban a las 8 de la noche. La primera hora era de enseñanzas. La segunda era de preguntas. Santiago, el hermano de Jesús, se sentía un apóstol más. Quería predicar la buena nueva. El destino le tenía otros planes. El maestro contaba una historia. Hubo una vez un rey. Tenía muchos territorios. Aparecieron unos súbditos violando las leyes del reino. Sometieron a hombres y mujeres. Se acostaron con las mujeres y nacieron unos varones. Todos gigantes. Los discípulos estaban en silencio. El maestro tenía en sus manos el cáliz que le habían dado. En la tierra todo fue una confusión. Borraron la imagen del poderoso. Se eligió nuevos reyes. Esas noticias llegaron a oídos del rey. El maestro buscó a Hazón con la mirada. Sonreía. Añadió. El monarca envió mensajeros a los rebeldes, pero estos los desobedecieron. ¿Qué creéis que hizo el buen rey? Pedro dijo, castigar a esos hijos de... Juan dijo, pasarlos a cuchillo. El maestro añadió. El monarca envió a uno de sus hijos. A él lo escucharían, pero tampoco lo escucharon. No satisfechos, lo torturaron y lo crucificaron hasta morir. Se hizo un silencio. Pedro dijo, yo arrasaría a esa tierra. Jesús le miró con dulzura. Pero el rey perdonó a los rebeldes. Su hijo muerto resucitó. Pedro y Juan dijeron, demasiada piedad. El maestro acababa de dibujar su futuro, pero ninguno de los presentes llegó a captarlo. Ninguno de los evangelistas narra esta historia. Sus relatos son una catástrofe. No hay orden. Manipularon los hechos. Dijeron cosas que el maestro nunca dijo. Pasaron por alto las que sí dijo. Mateo lo mezcló todo. Inventó sin cesar. Ejemplo, las supuestas tentaciones en el desierto. Inventa todo. Al bautista lo encarcelaron después de que Jesús empezara las instrucciones a los discípulos. Mateo no reconoce el lenguaje habitual del maestro. Él jamás exigió que la gente se convirtiera. El maestro predicaba con respeto por la libertad de todos. La frase, convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Esa frase no la dijo el maestro, sino el bautista. Marcos, un desastre. Concluido ese supuesto cuento, el maestro intentó explicar a ese buen rey. Fue un fracaso. Para los discípulos era imposible creer en un dios lleno de dulzura. El maestro usaba palabras bellas, suaves, dulces. Ellos tenían otra idea. Yahvé era sangre, muerte. Según cálculos hechos en el siglo XX, en nombre de Yahvé, más de un millón de personas murieron. Yahvé era partidario de la pena de muerte. Casi hizo desaparecer a los humanos con un diluvio. Esta idea estaba en sus mentes. Yahvé era un dios al que había que temer. Lo demás era blasfemia. Las palabras de Jesús le sonaban a blasfemia. Estaban espantados. El maestro dio por finalizado ese momento. Hazón le pidió al viejo Zebedeo que le cobre por la estadía. Salomé no quería. Extraño, porque ella sabía de la fortuna de Eliseo y Hazón. Después, Hazón descubrió el teje-maneje de la mujer. Yu llevó al maestro al pabellón secreto. Hazón fue tras ellos. El maestro entró. Quedó fascinado con los dibujos, los números, los esquemas, las frases. Yu le dijo, A todos nos alegra que hayas regresado al astillero. Acepta este presente. Era un sal, un perro de fino olfato. El maestro había tenido un perro en su juventud. Yu dijo que ese perro había viajado en una caravana. El maestro colocó los brazos en los hombros de Yu y agradeció el regalo con una mirada que yo nunca olvidaría. El maestro, antes de salir, acomodó la ecuación. A igual, T por D. Amor, igual, tengo porque doy. Así era el hijo del hombre. Sal fue la alegría del astillero. El maestro lo alimentaba, lo acariciaba, lo lavaba, le hablaba y Yu le ayudaba en lo que podía. Lo llevó a la casa de los Zebedeo. Abril lo mimaba, Sal mordía todo, ropa, zapatos. Una vez el maestro pisó sin querer al perro. Sal lloraba y las mujeres cogían a escobazos al maestro. El maestro le recogía los excrementos, lo cepillaba, le enseñaba a caminar. El maestro terminaba por los suelos peleando con Sal. Las manos de Jesús terminaban con mordiscos. Llegaron noticias del bautista. Iba rumbo al sur. El bautista siempre repetía, todo es mentira. En una de las clases, Santiago le dijo a Jasón que la señora estaba en crisis. No entendía a Jesús. Se la pasaba en un rincón. No hablaba con nadie. Hazán, el que había suministrado el vino, buscó a Jesús y le propuso un negocio. Él pondría el agua y Jesús lo haría a vino. El maestro miró a Jasón y rompieron a reír. Hasta Hazán se unió a la risa. El maestro lo abrazó y le dijo, tu negocio será escuchar la palabra del hijo del hombre. Hazán y Jasón no entendieron. Esa sería otra historia. Ya había pasado dos semanas de lo del vino. Ahora esa noticia estaba casi por todo el país. Ese asunto había llegado a las mesas de las autoridades romanas. Todos, saduceos, sacerdotes, todos enviaban espías a Nahún. Llegó el 13 de marzo, miércoles. Era el aniversario de la amada de Jasón. Él quería darle una sorpresa. Fue ella quien se la dio. Jasón pensó comprarle un perfume de jazmín. Comprobó que le gustaba la vez que ellos se agacharon a recoger las flores de Eliseo. Felipe le había hecho un guiño y comentó, es lógico, a tus años. Jasón, si hubiera puesto cuidado, se hubiera ahorrado un disgusto. Jasón solicitó un día libre. Yu se lo concedió y sonrió maliciosamente. Jasón se alistó. Se dirigió a la casa de Nahún. Por el camino, repasaba lo que iba a decirle. Preguntó por ella. Le dijeron que ella no recibiría a nadie. Él dijo, oye, su cumpleaños traigo un obsequio. Esta dudó. Jasón hizo que le entregaran el regalo y se alejó. Al momento, Eliseo lo alcanzó. Tenía el rostro rojo. Cargaba en sus manos el regalo de Jasón, maldito afeminado, y arrojó el recipiente a los pies de Jasón. Eliseo, furioso, lo arrojó con toda su fuerza. Fue violento. Jasón cayó. Déjala en paz, maldito seas. Eliseo le emprendió a patadas contra Jasón. Jasón no tenía la piel de ese trupiente. Los golpes estaban destinados a todas partes, sobre todo al vientre. Maldito gay, devuélvelo. No es tuyo. Te mataré. El tabique nasal del mayor quedó roto. Había sangre. Algunos vecinos sostuvieron a Eliseo. Jasón se levantó como pudo. Algunas costillas quizá estaban fracturadas. Sangraba por el oído. Tomó la vara. Agradeció a la gente y se alejó. Lentamente llegó al caserón de los Cebedeos. Salomé preguntó por lo sucedido. He tropezado, dijo él. Por supuesto. No le creyeron. Estando en la habitación, llegaron Salomé y su hija Abril, con vendas, agua y ungüentos para cuidarlo. Salomé ordenó que se desnudara. Abril observaba el tórax y las piernas de Jasón. Lo único que había envejecido era la cara y los cabellos del mayor, pero no el cuerpo. Tenía la fuerza de un joven de casi 37 años. Ellos vendaron y pusieron ungüentos en su cuerpo. Como tenía fractura nasal, Jasón la enderezó. Lo había visto hacer a los boxeadores. Salomé sonrió diciendo, eres valiente. Pusieron gasas por los orificios nasales. Debes descansar, dijo Salomé, quien salió porque la necesitaban afuera. Abril le dio a beber una especie de calmante. Con sus dedos tiernos limpiaba las lesiones de Jasón. Sus manos temblaban. Él por un momento la observó. Veía su rostro, sus cabellos, sus labios, sus pequeños pechos. Subían y bajaban agitados. Era hermosa. ¿Era el destino que los había llevado a esa situación? Ella, con el algodón, acariciaba su nariz. Abril dirigió sus dedos a los labios de Jasón. Lavaba delicadamente. La respiración de ella se hacía cada vez más fuerte. Ella depositó un beso en la boca de él. Fue un beso cálido. Jasón estaba desconcertado. Ella no retrocedió. Sus dulces ojos marrones brillaban. Sentía a Jasón que esos hermosos ojos se habían bebido la luz de la habitación. Antes que él dijera algo, ella reclinó la cabeza en el hombro de Jasón y lo empezó a besar. Él iba a acariciar sus cabellos. Se acordó que ese día era el cumpleaños de su amada. Se abrió la puerta y apareció Salomé. Al verlos en esa actitud, permaneció inmóvil. Nada dijo. Abril retiró de inmediato la cabeza, tomó las cosas y se retiró. Jasón se sentó en la cama. Salomé no parecía molesta. Al contrario, examinó el rostro y se mostró satisfecha por el trabajo de su hija. El mayor optó por hacer silencio. Fue lo mejor. Alguien llamó a la puerta. Era Eliseo. Quedaron solos. Vengo en son de paz. Te pido perdón. Quiero que examines a Ruki. No come, no habla conmigo ni con nadie. Lágrimas rodaban por las mejillas de Eliseo. Jasón pensó que era un truco. Era un buen actor. No sé qué sucede. Parece grave, mayor. ¿Por qué no me lo dijiste? Esta le había dicho a Eliseo que ese tipo de regalos era un insulto. Añadió. ¿Me perdonas? Acepto. Todo olvidado. De momento. Se vistió, tomó la vara y dolorido se pusieron incómodos. Ni se despidió. Esta lo esperaba en el patio. Jasón ingresó. Al fondo se veían dos camas. Eliseo se acercó. Puedes examinarla. Señaló. Jasón le tomó el pulso. Ruth no se opuso. Ella continuaba con los lamentos y los ojos cerrados. Su pulso era rápido. Jasón se alarmó. Ella, al reconocer la voz de Jasón, abrió los ojos. El mayor le preguntó dónde le dolía y con qué intensidad. Ella indicó que le dolía el ojo izquierdo, cara, paladar y cien. El dolor era muy fuerte. Ella lloraba y eso le partía el corazón al mayor. Ella no soportaba la luz ni el ruido. Se escondía en la habitación. Todo la irritaba. Pensó en el suicidio. Jasón le dijo a Eliseo que ella podía estar padeciendo una migraña. Son enfermedades crónicas muy dolorosas. Se usarían los memos para mayor precisión. Quizá haya un tumor cerebral. Eliseo salió. Al rato regresó. Había contratado un carro y un escolta. Irían a donde estaba la cuna. Jasón recordó una frase. El dinero sirve para ayudar a los amigos y para divertirse. A prudente distancia ellos se bajarían. Caminarían hasta la cuna. El del carro y escolta esperarían. La exploración que Eliseo y Jasón hacían no violaba ninguna ley de caballo de Troya. Ellos no habían comido. Pero eso no importaba. Importaba ella. Pobre idiota, se dijo Jasón. ¿Cuándo aprenderé? De regreso el carro fue rápido. Ya en la noche estaban en la casa de las flores. El del carruaje y el escolta dijeron que esperarían hasta el retorno de Elías. Es decir, hasta siempre. Eliseo le proporcionó los nemos a Ruth. Jasón activó la vara de Moisés para el proceso informativo. Ruth parecía más estable. El bueno de que sí les proporcionó agua y provisiones. Él estaba feliz. Pensó que Eliseo y Jasón habían hecho las paces. A la segunda vez, el carro fue más rápido. Llegando a la cuna, todo se hallaba en silencio y despejado. Los resultados del ordenador mostraban que Ruth no tenía tumor, pero tenía una mezcla de cefaleas. Existe un riesgo de infarto cerebral. El infarto provoca parálisis o incapacidad. Puede tener trastornos. El silencio se instaló en la cuna durante largo rato. Jasón trató de consolarlo y consolarse. La operación prohibía cualquier tipo de intervención que pudiera modificar el destino de una persona. El sistema Santa Claus puede operar, preguntó Eliseo. Jasón la amaba, pero estaba ciego. El destino no es lo que parece, ni actúa como creemos. —¿Podría operar? —Quizá, pero está prohibido. —Piénsalo, te lo ruego —pidió Eliseo. —¿La amas? El mayor aceptó con la cabeza. Eso implicaría traer a Ruth a la cuna. —Santa Claus la opera con tu supervisión y yo le olvido lo del cilindro. —Cuando ella esté bien, regresaremos. Jasón sabía que Eliseo mentía. Para él era más importante el cilindro que Ruth. Eliseo elaboró con el sistema un plan de ayuda alternativo para ella. Jasón lo aprobó. Entre esas indicaciones, Ruth debía dormir un mínimo de horas. Masajes en la nuca, un lugar oscuro, sin ruidos, evitar perfumes, huir de los problemas. Jasón supuso que era por motivo de la señora que ella presentaba las cefaleas. Al salir de la cuna vieron tres garfios. —No te creí —comentó Eliseo. —Yo nunca miento —señaló Jasón. Alguien había intentado trepar por ese lado de la montaña. Querían hacerlo quizá bandidos, bucoles. Algunos habían muerto. Esas noticias habrían llegado a los romanos. Disponían de confidentes por todas partes. Lo más sensato era remover la nave. Decidieron aumentar la seguridad. Jasón se puso la piel de serpiente. Eliseo una vez por semana visitaría la cuna. Jasón iría a Bayis por el cilindro. —Después regresaremos —dijo Eliseo. Pero el destino tenía otros planes. Al descender encontraron al árabe Kamar. Les contó sobre los bucoles. Intentaron trepar. Hubo tres muertos. Fueron lanzados desde arriba. Ellos harían venganza contra los dos demonios. Jasón recordó las dos figuras que corrían hacia el tren de aterrizaje de la cuna. Lucían una especie de buzo. Jasón intuía quiénes eran los diablos de plata. Estando en Zaidán, algo en su interior daba vueltas. Podía y no debía curarla. La vida continuó y de qué forma. Al día siguiente, en el astillero, el maestro trabajaba alegre como siempre junto a él. Sal. Ruth estaba mejor. Quiso visitarla con el pretexto de la enfermedad. Pero se contuvo. No quería echarle más leña al fuego, sobre todo al que ardía en su corazón. Cuando se encontraba con Eliseo, éste le decía, ¿Cuándo lo entregarás? Cuando lo encuentre. Jasón seguía asistiendo a las clases del maestro. Que estamos felizmente condenados. Para los íntimos, ese Dios Padre no vendía. Muerto Jesús, la primera iglesia, defendió la idea de siempre. Jasón pensó en el cáliz del maestro y deseó echarle una mirada. Ingresó a la habitación del maestro. Por cierto, el maestro nunca cerraba las puertas, ni se asomaba en un espejo, no echaba llave. Era el ser más confiado. Jasón notó el bombeo de su corazón. Aquello no estaba bien. Había mucha limpieza y orden. La almohada era una especie de piedra verde cilíndrica. Si aparecía el maestro, no sabría qué decirle. Tomó el cáliz. Dejó una bolsa en la cama. Se escuchó pasos. Luego fue Jasón a su habitación. De pronto vino a su mente la imagen de la bolsa azul. La dejó sobre la cama. Se armó de valor y volvió a la habitación. La guardó. Alguien llegaba a ese lugar. Había pasos. Juró que nunca volvería a hacerlo. Descendió al ya. Necesitaba aire. El maestro no se percató del atrevimiento de Jasón. Supuestamente. Al otro día había una fumarola. Parecía que se quemaba madera. Según los comentarios, parecía la ínsula donde ellos tenían las habitaciones. Kessil dijo que el edificio ardía por los cuatro costados. He intentado salvar lo nuestro, pero... La angustia lo derrotó. Jasón y Eliseo corrieron. El casero lloraba por la pérdida. Es la ruina. Aparecieron Kessil y la prostituta Gozo. Mis hijos, gritó. Eliseo los acompañaba en la noche. Eliseo y Jasón entraron. Jasón mojó la túnica. Se cubrieron el rostro con los lienzos húmedos. Oyeron gritos. Eran los niños. Eliseo se lanzó contra las llamas. Lenguas de fuego cayeron sobre Eliseo y lo derribaron. Jasón tiró de él. Con su lienzo apagaba las llamas que se apoderaban de Eliseo. Kessil apareció con un cubo con agua. Lo vació sobre Eliseo. Eliseo preguntó por los niños Luna. Hubo silencio. Comprendió que habían muerto en ese incendio. Estando afuera, entre el gentío, vieron a Ruth. Corrió hacia ellos. Jasón la amaba. Él abrió sus brazos, dispuesto a recibirla. Pero Ruth abrazó a Eliseo y lo llenó de besos. El mayor sintió que el universo se desmoronaba. Todo dejó de tener sentido. Se sentía muerto. Igual que los niños Luna. Ella no lo amaba. Nada importaba. De pronto alguien cubrió al mayor con una manta y echó sus brazos sobre sus hombros. Ruth, ayudada por Kessil y Santiago, levantaron a Eliseo y se alejaron. El mayor a alguien lo acompañaba. Se embarcaron. Sin darse cuenta, cruzaron el yán. Entraron al interior de la casa de los Cebedeo. Hubo gritos. Salomé y Abril lavaron sus quemaduras. Jasón estaba triste. Ruth había elegido a Eliseo. La persona que acompañó a Jasón le dio una copa de vino caliente. Era el maestro. Quien lo encontró y lo condujo a Zaidán. Lo acompañó a la habitación y le ayudó a acostarse. Descansa, mensajero. Mañana deja que el padre te guíe. Regresa e infórmame. Cuando vuelvas a Zaidán, recuérdame que tengo algo para ti. Antes de dormir, Jasón pensó, Ella no me ama. Al día siguiente, Jasón recordaba el sueño donde vio a los niños Luna muertos por un incendio. Jasón volvía a la realidad. Ella. Ella no lo amaba. Quizá ella ni siquiera lo miró. Él sentía sensación de fracaso. No podía mover un músculo, mucho menos los del alma. Y las lágrimas fluyeron. Un llanto amargo y silencioso. Al otro día, Jasón fue a la casa de las flores. Revisó el estado de Eliseo. Dejó unas recomendaciones para el cuidado. Y se marchó rumbo a la cuna. Su intención era morir. Ruth era todo para él. Utilizó primero los nemos. Hizo una revisión. Tenía 21 tumores y en poco aparecerían otros más. Esos nemos son un secreto militar. El mayor había olvidado al maestro. Le había dado la esperanza, pero él quería terminar. Su plan era simular un accidente durante el tiempo de la operación. Eligiría un relajante muscular. Era mortal. El mayor se preparó, pero luego de un momento algo pasó. Él no moría. Estaba más vivo que nunca. El sistema de la cuna no contemplaba la muerte, sino la vida. Eso el mayor jamás olvidaría. Aprovechó esos días en la cuna para poner su diario en orden. Sintió que había olvidado al maestro. Eso que iba a hacer era un suicidio. Se sintió egoísta. Mal amigo. No volvería a suceder. La vida es lo más valioso. Recordó las palabras del maestro. Deja que el padre te guíe. Después regresa e infórmame. Hazón recuperó la calma perdida. Sabía que si lograba conjugar todo lo que sucedía, al final sería la alegría no solo para él, sino para muchos en el futuro. Recordó que los bucoles regresarían por la venganza con toda su gente. Vio llegar a Eliseo a la cuna. Iba por la rutina. Eliseo aseguró que si los bucoles regresaban, se llevarían una sorpresa. Le contó a Hazón que el maestro seguía trabajando. Daba sus charlas a los íntimos. Ruth estaba mejor. Todo marchaba mejor entre ellos. La señora no cambiaba de actitud. Pretendía que Jesús mostrara su poder en público. Siempre estaba en su habitación. No aceptaba consejos. El maestro sabía de la situación de la señora, pero él no había vuelto a la casa de las flores. Kessiel había buscado un nuevo alojamiento. Junto a ellos iba Gozo, la madre de los niños Luna. Eliseo habló de un comentario que decían que el incendio fue a propósito. Kutio y Nabú que habían jurado vengarse de ellos. Abandonaron la nave, pero el destino tenía otros planes para ellos. Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos la segunda pausa en Caballo de Troya 9, Caná. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.